Hace unas horas la caravana de migrantes entró por el muro fronterizo que divide nuestro país de Estados Unidos, pero de inmediato la patrulla fronteriza decidió poner alto lanzando gas lacrimógeno a cientos de personas. Tras el altercado la comediante estadounidense Amis Chumera remetió furiosa contra el gobierno, y es que compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se ve a una madre hondureña corriendo desesperadamente con sus dos hijas de los ataques de la patrulla fronteriza. Es por eso que pasa por el proceso para convertirse en ciudadano de E.U. Legalmente, quiero decir, sí, lleva tiempo pero es mejor que esto. Estoy horrorizado de todas las personas que comentan el apoyo a que esto suceda. La gente es verdaderamente vil. Solo ven legalmente. ¿Qué de eso es tan difícil de entender? En esta nota. ¡Suscríbete al canal!